Para comenzar con nuestro tutorial, cómo limpiar, optimizar y acelerar nuestra PC sin instalar ningún programa, vamos a presionar la combinación de teclas siguientes. Windows más R en nuestro teclado, Windows más R lo voy a hacer en mi teclado, y nos mostrará la ventana de ejecutar. Aquí yo voy a colocar lo siguiente, porcentaje, tem, porcentaje. Así como se muestra en el blog de notas, porcentaje, tem, porcentaje. Y luego voy a presionar clic en aceptar. Luego nos mostrará la carpeta de archivos temporales que se almacenan cuando realizamos acciones en nuestra PC. Puede ser instalar programas, desinstalar programas, etc. Lo voy a seleccionar todo, o también puedo seleccionarlo con la combinación de teclas CTRL más C. Puedo presionar en mi teclado CTRL más C para seleccionar todos los archivos. En mi caso tengo muy pocos archivos, CTRL-E, y se seleccionan todos los archivos, lo selecciono todo, y luego lo voy a eliminar. Voy a presionar clic derecho con mi mouse, y voy a presionar clic en eliminar, y lo va a enviar a la papelera de reciclaje. Tu presiona así, y se van a eliminar todos los archivos temporales de tu PC. En mi caso yo no lo voy a hacer, porque hay archivos temporales de la grabación en la que me encuentro actualmente. Yo voy a presionar no, pero recuerda que tú tienes que presionar sí. Luego de presionar sí, se van a eliminar, y se va a ir a la papelera de reciclaje. Luego, en la papelera de reciclaje, accedes a la papelera de reciclaje, y vas a presionar clic en vaciar la papelera de reciclaje. Recuerda que ya he presionado no, porque hay archivos temporales de la grabación actual. Tú tienes que presionar sí, y luego vas a ir donde dice papelera de reciclaje, en tu pantalla de Windows, y vas a presionar clic en vaciar la papelera de reciclaje, y luego vas a presionar clic en sí. Y se van a eliminar definitivamente todos los archivos temporales, y también los archivos que se encontraban en la papelera de reciclaje para ir limpiando tu PC. Luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a presionar Windows más R en nuestro teclado, Windows más R, y ahora lo que vamos a colocar es msconfig. msconfig es lo que vamos a colocar, así como se muestra aquí en el blog de notas, msconfig, y luego voy a presionar clic en aceptar. Y nos abrirá la configuración del sistema, y voy a ir a la pestaña donde dice inicio de Windows, la cuarta pestaña, y aquí nos muestra todos los programas que se inician cuando prendo mi PC, y se inicia Windows, aquí nos muestra varias opciones, aquí nos muestra Wondershare Helper Compact, voy a desactivarlo, nos muestra HP, Intel, Microsoft Office, la utilización de Google, y varios programas más. Yo te recomiendo que todo lo que diga Intel, HP o Audio, no lo desactives. Yo en mi caso voy a desactivar solo este programa. Pero recuerda que lo que diga Intel, Audio, HP, no lo desactives. Yo voy a desactivar este programa para que la próxima vez que se inicie mi PC, y se inicie Windows, ya no se inicie este programa. Lo deselecciono, y luego de esto voy a presionar clic en aplicar. Recuerda, te vuelvo a repetir, que no desactives lo que dice Intel, HP, ni Audio. Yo en este caso voy a desactivar este programa, y luego voy a presionar clic en aplicar, y ya tú tienes que ver cuáles son los programas que no deseas que se inician. También puede ser Dropbox, editor de video preferido, etc., para que se acelere la carga de tu computadora, y puedas iniciar Windows rápidamente, y utilizar tu computadora de forma rápida. Voy a presionar clic en aplicar, y luego clic en aceptar. Luego de esto, aquí dice reiniciar, o salir sin reiniciar. Yo te recomiendo que reinicies tu computadora. Yo en este caso, no lo voy a reiniciar, para continuar con el tercer paso. Salir sin reiniciar, y ahora vamos a ir al tercer paso, ir al equipo, al equipo o a mi PC, y voy a ir donde dice disco local C, clic, y voy a presionar clic derecho, y voy a ir donde dice propiedades. Clic derecho, con tu mouse, propiedades, y aquí nos muestra la opción de unidad C, aquí nos muestra, y voy a presionar clic en liberar espacio. Y luego de esto, nos mostrará una carga, aquí dice, calculando los archivos que se pueden ir eliminando, hay que esperar algunos segundos en algunos casos, algunos minutos en otros, hay que esperar a que cargue los archivos que se pueden eliminar. En este caso, voy a pausar el video, para que se termine de cargar. Y nos muestra lo siguiente, aquí dice, archivos que se pueden eliminar, tiene un peso de 20 MB en el disco C. Yo te recomiendo que selecciones todas las opciones que se muestran, en esta parte del área de texto, y luego vas a presionar clic en aceptar, y dice, estás seguro que deseas eliminar de forma permanente, estos archivos, eliminar archivos. Listo, esperamos unos segundos, que se eliminen los archivos. Ahora, vamos a ir a la pestaña que dice, herramientas, y vamos a ir al segundo bloque, que dice, desfragmentación. Desfragmentar ahora, y nos mostrará la siguiente ventana, desfragmentador de disco. Aquí nos muestra dos opciones, reservado para el sistema, y lo que es el disco C. Aquí voy a presionar clic en analizar disco. Vamos a esperar el progreso, esto es de forma rápida, no se demora mucho. En algunos casos, si hay bastantes archivos, si se va a demorar, aquí dice 42%, voy a pausar el video, hasta que llegue al 100%. Y aquí, como puedes observar, muestra 1% fragmentado, porque yo lo desfragmento todos los días miércoles, a la 1 de la mañana. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a seleccionarlo, y voy a presionar clic en desfragmentar disco. Y lo va a analizar, como puedes aquí observar, el desfragmentar es ordenar los archivos que se encuentran en tu PC, para que el disco duro procese más rápido tu computadora o laptop. Esperamos a que llegue al 100%, en mi caso, lo va a hacer rápido, porque yo lo desfragmento todos los días miércoles, a la 1 de la mañana. Esperamos el paso 1, yo voy a pausar el video, mientras va a desfragmentar. Recuerda que es un proceso que demora algunos minutos, así que tienes que tener bastante paciencia, hasta que desfragmente todo tu disco por completo. Esperamos, voy a pausar el video, recuerda que la desfragmentación se recomienda cuando tienes un disco duro en tu laptop, no se recomienda cuando es un disco sólido, solamente cuando es un disco duro, y te recomiendo que lo hagas todos los meses, para que tu disco duro procese de una forma rápida, y tu PC cargue rápidamente. Vamos a esperar, voy a pausar el video, hasta que desfragmente todo el disco. Listo, como puedes observar, ya se ha desfragmentado todo el disco, voy a cerrar, aquí, recuerda que este proceso solo se realiza con disco duro, no se realiza con disco sólido. Ahora bien, voy a ir a Windows, y voy a buscar lo siguiente, visor de eventos, aquí dice, visor de eventos, clic, y se va a abrir la siguiente ventana, lo voy a maximizar, es, visor de eventos, de la siguiente forma, visor de eventos, vas a acceder, al icono de Windows, y vas a buscar el programa que dice, visor de eventos, ya accedimos, y vamos a ir, al menú de la parte izquierda, donde dice, registro de Windows, y aquí nos muestra, clic en aplicación, y nos mostrará, todos los eventos, que se han registrado, voy a eliminarlos, voy a aplicación, y voy a presionar, clic derecho, en aplicación, y voy a presionar, clic en vaciar registro, luego clic en borrar, no en guardar y borrar, sino en borrar, y ya, se ha vaciado todo, luego vas a seguridad, y en seguridad, no vas a eliminar nada, porque se encuentran, las contraseñas, y los usuarios, de tu sistema operativo Windows, lo vas a dejar, tal y como está, seguridad, vas a instalación, clic derecho, vaciar registro, clic en borrar, luego vas a sistema, lo mismo, clic derecho, vaciar registro, clic en borrar, luego vas, a eventos reenviados, clic derecho, vaciar registro, no en guardar y borrar, sino en borrar, y listo, ya, se ha borrado, absolutamente, todos los registros de Windows, ahora, vamos a realizar lo siguiente, nos ubicamos, en el icono, donde dice, equipo, en la pantalla, de Windows, y vamos a presionar, clic derecho, y vamos a ir a la última opción, que dice propiedades, clic en propiedades, y en el menú, de la parte izquierda, vamos a ir, donde dice, configuración avanzada, del sistema, clic, y aquí, nos muestra, varias opciones, y vamos a ir, a la pestaña, donde dice, opciones avanzadas, rendimiento, clic en configuración, y en efectos visuales, nos muestra, cuatro opciones, yo voy a ir, donde dice, ajustar, para obtener, el mejor rendimiento, clic, y voy, a bajar el scroll, hasta, las últimas opciones, y voy a, a marcar, las cuatro últimas opciones, como puedes, aquí observar, mostrar vistas en miniatura, en lugar de iconos, suavizar bordes, para la fuente de pantalla, usar estilos visuales, en ventanas y botones, usar sombras, en las etiquetas de iconos, en el escritorio, clic, aplicar, y luego, clic, aceptar, y de esta forma, ya, va a mostrarse, todas las opciones, que acabo, de aplicar, ahora bien, también, vamos a realizar, lo siguiente, vamos a desinstalar, los programas, que no utilizamos, vamos a ir, al icono de Windows, y luego, a panel de control, clic, en panel de control, y lo que vamos a hacer, es ir, a la opción, que dice, programas y características, aquí, dice, programas y características, clic, y nos va, a listar, todos los programas, que se encuentran instalados, en nuestra computadora, o laptop, voy a seleccionar, los programas, o el programa, que no utilizo, en mi laptop, o computadora, aquí hay un programa, clic, y luego voy a presionar, el desinstalar, en la parte inferior, o voy a presionar, clic derecho con mi mouse, y desinstalar, clic, hay algunos programas, que se desinstalan, automáticamente, o te muestran, un mensaje, para confirmar, el desinstalar el programa, y estas son las siete acciones, que te muestro, para limpiar, optimizar, y acelerar, tu PC o laptop, al máximo, bueno, eso es todo, por el video tutorial, espero que te haya sido, de mucha utilidad, no te olvides, de suscribirte al canal, de dejar tu like, de compartir el video, en las redes sociales, y dejar, los comentarios, al video, nos vemos, hasta el siguiente, video tutorial, mis queridos amigos, un fuerte abrazo, para todos ustedes,